Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mi, acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baje más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves, te llaman la rumba, deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos tanto Ahí, ahí, nadie no pare, ahí, ahí, pero se perdonando, ahí, 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 un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego, cada vez que se baje más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Lo que hay es, tumba pa' que tú abuses, un golpe caliente, zumba casi te luce Muévelo, muévelo, muévelo Que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baje más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Lo van rumba Lo van rumba Abrázame fuerte, dale no me suelte, 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 dale no me suelte